Bienvenidos a otro videito Algunas personas estarán diciendo ¿Qué hace este loco jugando a Dazen Ragen? En 2020, cuando hace 5 años Salió Black Ops 3 con este mapa Pues si chicos, es mi mapa de zombies favoritos Y ya que estamos a 2 días de Cold War Pues le quería hablar un poco del tema De como voy a estar jugando Cold War Que voy a estar subiendo Y bla 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 Como pueden ver Aquí tengo ya El arco de electricidad hecho Para hacer el Easter Egg Pero ahora lo que quiero hacer es Conseguir la pieza de Voy a activar esta chicle Voy a activar esta trampa Para que me dé la pieza del Gravity Spike Ok Y me voy por acá para que zombie no se muera Porque solo queda un zombie chicos Estamos en la ronda 5 Tenemos el arco de electricidad completado Solo falta llenarlo de almas Creo que voy a tirar un poco de caja Porque necesito una arma buena Nada más tengo el arco y la de RK5 Y me da para el bus Creo que no lo voy a Ahí la cojo Por favor dame una de maestra Que pueda sacar buenos puntos Perfecto Todo lo que necesitaba Ay la pieza Espérate No salió uno allá Si no Aquí Activo esto Voy corriendo y Ya tengo uno Ahora Como tengo 1000 Exactamente Voy a ir para acá Para esperar Para esperar el cohete Chicos Bienvenido a la persona que sueño Este Déjame ver si me deja tirar de chicle Ah si Pero 1500 No Ahora vamos a explorar un poquito aquí A lo que el cohete llega Déjame activar el Plaka Punch Que está por aquí Porque lo quiero en la parte de arriba Este Para las personas que Están entrando al canal Al 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 director ahora mismo Este Estoy jugando un poquito aquí Tratando Voy a tratar de hacer El easter egg De Jason Dragon Y Todos los que quieran venir Sean bienvenidos Vamos a estar hablando un poco De co-war De que voy a estar jugando en co-war Que Que va a pasar Si voy a subir videos Si voy a subir mi primera partida Claro que si Voy a subir videos de co-war Voy a Voy a empezar A full en co-war Y Pues la verdad Jugué la beta Jugué la alfa El multiplayer Es muy bueno Tienes algunos Cositas que tienen que arreglar Pero es muy bueno Pero este año No creo que me centre en multiplayer Creo que me centraré mejor En En zombies Creo que Le jugaré multiplayer Obviamente Porque si no Será muy aburrido Pero Intentaré después De De Estar más Un poquito más En zombie Y Eso es lo que Les quería decir Por este momento Que Si jugaré co-war Esto He estado Muy pendiente A co-war Lo podrás Decir mis amigos Que de verdad Estoy muy Emocionado Aunque no Que de verdad No haya subido La alfa O no haya subido La beta Pero estoy muy emocionado Y la verdad Pues Pronto Voy a subir Más videos Porque Cuando empiece Co-war Porque Voy a tener Casi Mi setup Casi Completo So Que voy a poder Traer mejor Calidad Al canal Y eso es lo que Yo quería Porque La verdad Hacer Video En Playstation Y todo eso Pues No 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 Me ha provocado Muchas ganas Y ya tengo La capturadora Solo me hace falta El micrófono Para que Porque Con un solo micrófono No puedo hacer Las dos cosas No puedo Ni hablar No puedo hablar O hablas O escuchas So Lo que me falta Es un micrófono Y ya de aquí Llegué a los Yo mi meta Fue a los 200 suscriptores Y me pongo la cámara Pero Por ahora No quiero poner cámara Quiero estar así Que Que solo sea Mi voz Y el gameplay Y Dios mío Que eterno Este Este Cohete Vamos a esperar Que Que se active Para darle A La palanquita De aquí There you go Antes del zombie Donde se ponga A verle Ok Vamos corriendo Vamos corriendo Creo que es Que voy a tener Que pasar La ronda Para quedar So Puntito de aquí y la cojo Tengo una buena arma, a Dengo me encanta Uh, a donde voy Ok chicos, cuando se pasa la ronda de perros Perfecto, que no me dieron el mazamo Pero no, no lo necesita Vamos a tirar el de chicle a ver que sale Uh, me lo quedo o no todavía Porque solo quiero pasar el pase de Digo, el pase, el paso de Pues de Simón Diceo Muy bien, que ya se acaba esto Y la ronda empiece Ve, solamente tengo que llenar la arma Esta Dengo que recarga más lento No se puede La ploma está invitando para un grupo Me uno ahora loco Déjame terminar esto Si me estás viendo obviamente Ahí que Entonces ahora Uh, voy a hacer una pausa Súper rápida Para unirme al grupo de JanFlo Y seguimos hablando chicos Es súper rápido Estoy Estoy Si estoy Si estoy Todavía falta uno Dímelo loco Casi me mata ¿Estás viendo mi directo? JPEG No, no, tranquilo Como que ahora te escucho si tienes el audio compartido vas a ver el, vas a estar conmigo aquí en el easter no pero vas a estar aquí hablando conmigo creo que va a estar para acá ah no ya tengo la vengo si es mejor, solo me falta uno esta aquí, Decent Dragon, la dice en el título oh este es cuando se llevan la, no te voy a decir, no te voy a decir porque lo vas a ver, si lo completo, si no lo completo te lo digo por favor dime que estás aquí, no quiero correr tanto ajá si hay algo Como el El Mauer Mira aquí viajamos al pasado Tenemos que recuperar el bote de armas Y los fusiles Y ahora tenemos que esperar que Dr. Monty Este Ponga Si es el mismo Es el mismo del juego Verte, Petron Puertel Ah, no Ok, E Triángulo E Eso es lo que yo digo Sorry si a alguna gente no le gusta como yo lo digo E, Triángulo E Y nos fuimos No pasa en la ronda Estoy en el cohete El cohete está haciendo un intento de activarse Pero no lo logra nunca Ahora si lo logra No Ay la pieza Ya lo tengo Y Volvemos al mapa Quiero juntar dinero No Que cárcel Y cárcel Ok Ahora Ok Ahora Esto No Lo que está hablando De la cosa Do Oh Para, para, para Que bruto Que bruto Eh Triángulo Triángulo Si Yo me acuerdo del gigante Pero no me acuerdo el nombre No es transit No, transit no es Transit es el del bus Si Si Esos son los Esos son los Los Bigticks Una mujer Ajá Y dos tipos Eso se llama Se me olvidó Como se llama Mira aquí a veces Como en cada ronda Se pone como Sin gravedad Y te puedes correr Por las paredes I know You can hear me Reconfine Even if you're too strong Revolved So I do not understand How or why I believe you are In fact An enemy Spy All of that I May you In fact Be an Fox I Strongly Suggest You Stop pursuing This Bueno Hombre De The Fuck Entonces entonces ahora, creo que puedo hacerle esto ¿verdad? creo que yo puedo hacerle esto ¿verdad? ¿qué tú quieres que los use otra vez? ¿qué tú quieres que use a esos personajes otra vez? es que yo los he usado por casi cuatro juegos espera, no me hables, no me hables el triángulo O, el triángulo O, el triángulo O el triángulo O, el triángulo O el triángulo O, el triángulo O el triángulo O Oh, madre, deje de darme tanto Ya está Corre, 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 corre Si, loco, pero lo que pasa es que yo los estoy usando Esos mismos personajes de Blackboard 2 Hasta Blackboard 4 ¿Entiendes? Ya esos personajes, ya ellos Ya no tienen más historia que sacar ¿Se entiende? S.O. Triángulo S.O. Triángulo S.O. Triángulo S.O. Triángulo S.O. Triángulo S.O. Triángulo Pinche zombie No, 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 no... Y aquí viene tu amigo ¿Estas viendo el directo o no? ¿Lo estás viendo o no? No, espera, vente para acá Ahí viene Densi No, me queda otro pollo aquí Densi Densi Chaker Vai, Takeo, Densi y Richtofen Densi es el... No, no es el loco Es el jovencito El americano, creo que es Vamos a ver, no se parece esto Está Richtofen y está Nico Este es Densi Fui, ya nos agarra un cuanto a la isla ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No mames! Tú muere, tú muere Tú muere ¡Má no perdí! ¡Mi fucking! ¡Ya la pongo perdí! ¡Mi un quick rebuy ahí! Tengo que ir a comprarla ¡No! ¡No jodas! ¡No jodas! No, porque tenía un quick rebuy ahí Eso me da una vida cuando muero Ya veo No, no, porque dijiste no es muerto Todo eso pasa ahora mismo Creo que está en el poder Vamos a querer, voy a ir para acá Vamos para el quick rebuy ahí ¡Ah! esta es una maquina de perc el perk oh ya esta Pues mira, este que yo tengo Cuando tú estás solo Tú tienes una vida Te caes y puedes revivirte Puedes hacerlo tres veces Pero tienes que comprarlo cada vez que te mueras Entonces ya la tercera vez Ya te quedaste sin Q-Rewind Solo lo puedes hacer tres veces Ahora, si tú estás jugando con gente Esto lo que hace es lo que te dice Quick Revive Que te revive rápido a las personas En la mitad del tiempo Si tú te tardas 15 segundos Reviviendo a una persona Con este te tardas 10 Aquí Loco, estoy en el último paso Cállate No tengo ni Joggen ¿Sabes lo que es Joggen? El Joggen no te hace aguantar dos tokens más O sea que de tres tokens Tú te mueras Después de cinco con Joggen no No te mueras No te mueras No hijo de puta Genial Eso era el Panzer Creí que iba a morir Este chicle me da 1500 Pero como estamos puntos dobles Me da 2500 Compro esto Oh por el chicle Que me falta Oh el Keeper ¿Estás listo? Pero voy a tirar esta a mí Es la primera No Ay ¿Qué hago? Es acá Si Hoy tenía libre Por la tarde No ¿Qué hago? ¿Si? Si ¿Sú? ¿Si? ¿Qué? ¿Por qué se me va más fácil? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que pasa? Oh, baby, my baby's on it. El Keeper, Dios mío, matalo, ese es el que tenemos que alimentar ahora con armas. ¿Qué es lo que pasa? 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 para él qué teo y palomo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Me estoy quedando sin bala, loco Esta mierda no me da bala Así es chicos, ya casi queda nada, dos tiras Yo también lo tengo a este lado Al huevo a las doce voy a estar jugando zombies chicos Porque se puede jugar de las doce De la noche Voy a ver a las doce de la noche Exacto Mano munición No No me amasamos bro Ay Dios mio Vamos a tirar de esta mierda a ver si me amasamos Bro Soy yo o estoy escuchando otro pancer Ok Ok No 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 Vamos a tirar de esta mierda Bueno chica, espero hacerlo con 19 dólares De verdad De cobra ¿Para dónde vienes amigo mío? Un top doble para que yo quiera esto ¿Para dónde vienes? ¿Para dónde vienes? ¿Para dónde vienes? dejó de ser sombra van a afectar más sombras y ya no está la pirámide el moon sí 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 qué peor y no te da el de chico ¿Qué ha sucedido con tus enemas? ¿Qué trae a los enemas? ¿Qué trae a los enemas? ¿Qué trae a los enemas? ¿Kendrán esto? Tu acciones no van a caer contra la guerra. Hay pocas cosas más usadas para nosotros que los enemigos poderosos. Esto nunca olvidemos. Ahora ponemos esto aquí. Ay, papá. Se llama aquí. Espérate, la conmigo me habla de un segundo. Y llegamos, chicos, al final. No, ¿qué hago? Ay, Janflow, ayúdame, por favor. No me dejes solo. No, que no me dejes solo en esta batalla final. No me dejes solo en este juego. No, no. No te jodan. No, no te jodan. No. No, no. No te jodan. No te jodan. ¡Suscríbete al canal! 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 muerete hijo de perra lo hice y aflo me lo metto ah che te lo sto abbiando con di lei mori solo una vez ah no ahora viene la parte la mejor parte ponemos esto aqui y a disfrutar ah si como dos veces pero nunca lo habia hecho solo ves eso que esta ahi y ha inflado que esta de fondo que es lo que estaba es el dentsy que hay que matar a esa dentsy que esta ahi para salvar el universo y el esta peleando para que no lo mate al universo estan peleando ellos ahi lo mata lo mata a el bendito le quita la respiracion prendetelo dentsy y 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 como le decía dilo, dilo y 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 muchísimo es gratis por hoy yo creo que mañana pegan a cobrar y 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 con la campaña pues ahí empezamos los dos con el multiplayer para sacarnos el diamante, oro, lo que haya bueno chicos hasta aquí les dejo de verdad un millón de gracias gracias por todo el apoyo y hasta la próxima gracias bye bye